Brinca, brinca, brinca en un pie Brinca, brinca, brinca en otro pie Brincan, brincan, brincan los pies Brinca, brinca, brinca en otro pie Brinca la tablita, yo ya la brinqué Brinca de gusto o brinca de susto Brinca como rana o brinca en la cama Brinca en trampolín como un chapulín Brincan, brincan, brincan los pies Brinca, brinca, seis y doce pies Brinca de neta o brinca en patineta Mueve la cabeza si vas en bicicleta Quiero brincar más allá del mar Brincan en Dinamarca, brincan en Senegal Brincan en San Blas, brincan en Panamá Brinca, brinca, brinca en un pie Brinca, brinca, seis y doce pies Brinca en los charcos, brinca con los sapos Brinca como un monstruo o brinca con roco Quiero tomar sol, sol quiero tomar A la playa me voy, un huracán y un tiburón Una de azúcar y dos tarros de mayonesa Todo en vacaciones fue puro reventón Bailando con rojo fue puro vacidón Brinca, brinca, brinca en un pie Brinca, brinca, brinca en otro pie Brincan, brincan, brincan los pies Brinca, brinca, brinca en otro pie Brinca la tablita yo ya la brinqué Brinca de nuevo yo ya me cansé ¡Gracias! ¡Gracias!